Nada se ha perdido de la morgue, mucha atención. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Atención a esta denuncia por parte de una familia. Una familia que su pariente murió calcinada en el centro penitenciario de adaptación femenina PNFAS. Esto ocurrió hace unos meses, pero todavía faltaba un cuerpo por ser identificado vía prueba de ADN. La familia sorprendida ha sido notificada que la extracción de la prueba no coincide con la sangre de la familia. Ha dado negativa la prueba de ADN, la prueba que han hecho y ahora es que no encuentran el cuerpo. Pero mejor sea Alejandra Navarro que nos explique, Alejandra, de qué se trata esta denuncia que tiene la familia porque están buscando el cuerpo de su pariente en la morgue que se suponía que ahí estaba, pero ahora es que no aparece, Alejandra. Este es un informe especial. Buenas tardes compañeros en el estudio y el inmenso teleauditorio de HCH. Así es, precisamente mañana se cumplen cuatro meses de la tragedia en PNFAS. Cuatro meses que la familia de la... Quien en vida fuera, Sandra Rodríguez, pues está exigiéndole a las autoridades de medicina forense les entreguen el cuerpo. ¿Qué ha sucedido? Que a través de una prueba de ADN ha salido excluyente. Es decir, que no es compatible el ADN con quien se suponía era la madre de la persona que estaban solicitando que saliera de medicina forense. En esta ocasión conversamos con el abogado Fernando González porque él lleva el caso, él es el representante de la familia y preocupa porque lo que... Existe la probabilidad aquí, abogado, que lo que haya sucedido es que hayan hecho una equivocación al momento de intercambiar... Intercambiaron cuerpos, le entregaron a otra familia el cuerpo de esta exprivada libertad. Gracias por la oportunidad. Saludos a Alex, a Ariel y a Pati ahí en estudio, a todos los que nos miran a través de HCH Televisión Digital. En efecto, vengo a interponer denuncia pública, soy el representante legal de la familia Rodríguez, madre de la señora ahora que yace muerta, pues Sandra Xiomara Rodríguez. Como usted lo dijo en el preámbulo, pues ella fue una de las que sufrió, perdió la vida en la catástrofe del 20 de junio del año 2023. Mañana, Alex, se cumplen cuatro meses, cuatro meses, 120 días, donde la familia Rodríguez está viviendo un calvario porque hasta la fecha no se le ha entregado ya el cuerpo para darle cristiana sepultura, así como se le ha hecho a las 45 restantes. Y es que hay unas situaciones bien contradictorias dentro del haber de este caso. Resulta que el día de ayer, el PENFAS, pues se arrojó lo que era una constancia donde se hace saber de que Sandra Xiomara Rodríguez, pues estaba dentro del listado de lo que eran las fallecidas dentro de esa tragedia, versus ahora que hoy se emitió o se arrojó lo que era una constancia por parte de medicina forense, por parte de patología forense, pues da a entender de que en este caso la persona que está allá en las piletas, que es la última, es la número 46, no es Sandra Xiomara Rodríguez. Esto ha llenado de preocupación a lo que es la familia Doliente, porque la pregunta es dónde está entonces el cuerpo de doña Sandra, debido a que en este sentido, pues hacemos saber que quizás dentro de las 18 calcinadas, porque de las 46, 18 eran calcinadas y las otras pudieron ser reconocidas, quizás a alguien se le entregó el cuerpo sin vida de una de las privadas de libertad, lloraron, enterraron y velaron, le hicieron quizás hasta novenario y fin de misas a lo que es un familiar que no es de ellos, ahora se encuentra en el entuerto de la familia Rodríguez, que no puede en este caso entregarles este cuerpo sin vida, en primer lugar porque no es compatible, como dijo usted anteriormente, y como arrojas también hacer saber lo que es la constancia, por la incompatibilidad que tiene en este caso el ADN, dice que es excluyente y que en este sentido, pues, se tiene que hacer las gestiones correspondientes. Algo muy importante, que la Presidenta de la República, Alex, tú te acuerdas que ese 20 de junio le dio la orden al Ministerio Público y le hizo saber de que se entregaran las víctimas a sus familiares de la manera más expedita, siempre bajo el debido proceso. No sé qué es lo que pasó con el cuerpo de Sandra Xiomara Rodríguez, que hasta el día de hoy no se le ha entregado a los familiares. Abogado, entonces, ¿qué procede? Tienen que hacerse 17 exhumaciones, 17 pruebas de ADN nuevamente, para poder dar con el paradero de esta exprivada de libertad, Sandra Rodríguez. Vaya qué problema, porque tendrían que volver a revictimizar en este caso a los familiares de 17 privadas de libertad, que en este caso, pues, tendrían que hacerse, y ya no tendrían que hacerse los ADN a través de lo que es medicina forense, sino que en este caso, tratar de localizar dónde están las 17 privadas de libertad, ya muertas, ya enterradas, exhumarlas, oígame bien, y en este caso, pues, hacer las comparaciones de ADN, otra vez, no a nivel nacional, sino de manera internacional, para determinar qué se hizo. Eliminamos también, Pati, Alex y Ariela, lo que es una fuga. ¿Y saben por qué la eliminamos? Porque en este sentido, PENFAS y lo que es el Instituto Nacional Penitenciario, nunca arrojó lo que era en sus informes, lo que era una fuga alguna. Sin embargo, ¿verdad?, solo se tiene en cuenta que fueron 46 privadas de libertad que murieron, y la número 46, que en este caso se trata de Sandra, no se encuentra. Entonces, si no es Sandra la que está en esas piletas por parte de medicina forense, entonces, ¿dónde está Sandra? Porque no se pudo haber escapado, quizás la entrega fue de una manera errónea. Abogado, usted como representante de esta familia, que está sumamente angustiada, ¿van a demandar a esta entidad del Estado? No, se tiene que demandar al Estado como tal, tanto de manera doméstica como a nivel internacional. Aparte de eso, ¿verdad?, se tiene en cuenta, y ya se chequeó el expediente correspondiente, que la señora Sandra Xiomara Rodríguez, si bien es cierto, estaba procesada, no estaba en este caso con una condena, o sea, tenía todavía, ¿verdad?, la presunción de inocencia, nunca se quebrantó su estado de inocencia, y por ende, viene otra demanda al Estado de Honduras, porque, igual que ellas, muchas de las que perdieron la vida, pues, estaban en proceso y no estaban sentenciadas. Complicada la situación, este es un caso que, pues, el abogado nos ha compartido. Compañeros, no sé si ustedes desde el estudio, Alex, Ariel, Apati, tienen alguna consulta. No, ahí está claro lo que ha explicado el abogado Fernando, estamos tratando de comunicarnos con las autoridades del Ministerio Público en el balance de la información, pero no ha sido posible, no han contestado la comunicación. Vamos a quedar pendientes, Pati y Ariela, y ojalá que el cuerpo de esta privada de libertad sea entregado a su familia y que den a conocer qué fue lo que ocurrió con el cuerpo de esta persona, Pati. Qué delicado, ¿verdad? Sí, porque ellos están reclamando a su pariente, pero se dan cuenta que no está en la morgue, según la denuncia, va, reitero. Pero hubo, aquí tengo una duda yo, porque hubo entierros, recuerdo, hubo entierros masivos. Creo que hace como un mes, ¿verdad? Se entregaron, creo que informó Nelson, 30 o 36 personas. Hubo inhumación, correcto, hubo inhumación, hubo entierros masivos, entonces allí podría estar, me imagino. Sí, por eso ellos están pidiendo que se haga una exhumación de esos cuerpos. ¿Pero y por qué lo están pidiendo hasta ahorita? Porque el resultado se les entregó hasta hace poco, la notificación. La notificación se les entregó hasta hace poco, entonces no aparece el cadáver de esta privada de libertad, según la denuncia que están haciendo sus familiares. Ojalá que aparezca y ojalá que den una respuesta por parte de las autoridades del Ministerio Público. La notificación fue entregada, dice específicamente la fecha, vamos a ver aquí, bueno, no tiene la fecha, 19 días del mes de octubre. O sea, hoy, ¿verdad? Aún después de muerta sigue sufriendo, está perdiendo. O sea, ¿hoy es qué fecha es hoy? 19. Sí, mostremos ahí, compañeros, la notificación fue hoy. El reclamo lo hacen hoy porque fue notificado hace un par de minutos el profesional del derecho, representante legal de ellos, y da a conocer que el Departamento de Patología Forense de la Dirección General del Ministerio Público, por este medio, hace constar que el 20 de junio del 2023, ingresó a Medicina Forense, sede de Tegucigalpa, la Fémina de Adaptación Social, de las cuales 28 fueron identificadas plenamente a través del método de tactiloscopía forense, y 18 de las restantes, debido al avanzado estado de descomposición, pues, examen de ADN para su plena identificación, dice la nota, Leo. Y acá da a conocer que de los 18 casos, 17 se obtuvo resultados positivos, y que después de esto se realizó la restitución de los cuerpos con su familia, o sea, entregado a la familia, quedando un cuerpo pendiente para identificación, que fue el cuerpo de la señora Margarita Reina Rodríguez, supuesta madre de la señora Sandra Xiomara Rodríguez, que es la muerta. Doña Sandra Xiomara Rodríguez es la muerta, y su madre Margarita Reina Rodríguez es la persona a la cual hicieron también la prueba de ADN para ver si era su pariente. Por lo tanto, se concluye que no se tiene en Medicina Forense el cuerpo. Escuche usted, Pati. Por lo tanto, se concluye que no se tiene en Medicina Forense el cuerpo de la supuesta Sandra Xiomara Rodríguez. Qué delicado esto, Pati. ¿Y dónde está el cuerpo? Para mí, quizás, se fue en los entierros masivos. Ahí pudo haber la confusión, porque ¿quién se va a robar un cuerpo? ¿O cree usted que alguien se lo robó? Una confusión, lo más seguro, pero obviamente los familiares requieren respuesta. O habría que investigar también, Pati, quizás más allá de que estaba acusada la persona, porque hay gente que ni muerto a alguien le perdona. Solo así que alguien haya intentado o haya robado el cuerpo para vengarse o algo, pero, pucha, sería ya muy novelesco, ya. Y lo delicado que es, como lo ha dicho el abogado González, estos cuerpos estaban en un lugar especial, tal como lo había pedido la presidenta, para que se hiciera todo debidamente rápido para poder ser entregado a los familiares ya cuatro meses de esta fatídica, lo que pasó allá en Cefas, de todo lo que vivieron. Y luego, después de cuatro meses... ¿Cómo es el listado del Instituto Nacional Penitenciario? Porque ellos fueron los que pasaron el listado, los del Instituto Nacional Penitenciario. Y si en ese listado estaba esta persona contabilizada, doña Sandra Rodríguez, ¿dónde está el cuerpo? Correcto. ¿Qué pasó con este cuerpo? Se supone que entrando a la muerte... O nos dieron una cifra equivocada de muertos, o se fugó la persona y se hizo pasar por otra, pero ¿dónde está ese cuerpo? Este es... Pongamos la nota de Medicina Forense, ahí específicamente la notificación... O sea, que usted cree que podría estar viva y que se fugó. Podría ser, pues. O otra persona suplantó la identidad en ella. Este es un informe especial. Pero es que en el Instituto Penitenciario, bajemos, bajemos, hasta el final, donde dice el compañero Leo, Ariela, ahí está la nota... Bajemos al final. Ahí está, mire, por lo tanto, la conclusión final es la noticia aquí. Por lo tanto, se concluye que no se tiene en Medicina Forense el cuerpo de la supuesta Sandra Xiomara Rodríguez. Se extiende la constancia a los 19 días en la ciudad de Tegucigalpa, mes de octubre. O sea, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo de esta privada de libertad que le notificaron a su familia que murió en el incendio de la cárcel de adaptación femenina, esto en Támara? Mañana se cumplen cuatro meses. ¿Dónde está el cuerpo? Correcto, Alex. Y qué delicado, porque se supone que trajeron los cuerpos e hicieron este listado y tal, repito, como dijo la presidenta, esto necesitaba un trabajo especial para poder entregar rápidamente respuesta a los familiares. Bueno, ahí está la notificación. Reiteramos, estamos tratando de obtener la... Pero en este momento, Alex, tenemos comunicación con el abogado Yuri Mora y portavoz también. Correcto. Del Ministerio Público, para que él nos diga cuál es la posición del Ministerio Público referente a este caso que ha presentado la periodista Alejandra Navarro. Buenas tardes, abogado, le escuchamos. Muy buenas tardes, Ariela, Alex. En realidad, sí, tenemos la razón de poder cuestionarnos del por qué esta joven que sus familiares están reclamando no pertenece el cuerpo calcinado al que tiene medicina forense. Y aquí hay que hacer un poquito de antecedentes de cómo fue que se dieron los hechos y cómo fue que se llegó a la lista de las personas que habían fallecido. Bueno, si ustedes se acuerdan, en un primer momento se entregaron los primeros cuerpos que esos no requerían mayor identificación a través del ADN porque tenían sus huellas dactilares y con eso se pudo comprobar y corroborar con la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, hubieron algunos cuerpos, como este último cuerpo que queda en medicina forense, que todavía no se identifica quién es, que está totalmente calcinado. En ningún momento medicina forense dijo que este cuerpo pertenecía al nombre que ustedes están dando. ¿Cómo es que se llega a ese nombre? Porque los familiares se acercaron a medicina forense y ellos daban el nombre de sus familiares. ¿Cuál era el siguiente paso? En este último caso se le sacaba ADN, en este último caso se le sacó ADN a su mamá, a sus hermanos, a una tía y ninguna de estas personas coincidió el ADN con el cual...